Y que, bueno, el profesor, claro, yo sé que hay algunos o bastantes que no están de acuerdo con lo que voy a decir, pero yo creo que un profesor con los alumnos no puede limitarse a una pura enseñanza, sino que tiene que procurar educarles en valores. En valores, ahora no voy a decir aspectos directamente religiosos, sino pero sí humanísticos. El respeto, la tolerancia, la honestidad, todos estos valores que son básicos para la convivencia, también no solamente tiene que educarlos el profesor de la religión, sino todo, incluso las secretarias y el personal de limpieza. Entonces, el profesor tiene que ser, tiene que tener una vocación para la enseñanza, como el médico. Y el que venga solamente por la cuestión del trabajo y a cumplir mis horas, yo creo que no va a poder ser entendido y comprendido y sobre todo amado por sus alumnos. Los alumnos distinguen muy bien al profesor que incluso se queda una hora más de vez en cuando para atender a un alumno. Por eso la vocación es muy importante en el profesor. El profesor también, el maestro, tiene que tener pues una relación muy cercana al alumno. Podrá ser distante, pero a la vez cercana, no sé si me explico o no, pero que el alumno vea que si le exige es porque le quiere, porque le ama. Y como he dicho antes, que este profesor también tiene que educarles en el esfuerzo y en la disciplina. Y el profesor evidentemente, y eso a veces no depende de él, tiene que tener tiempo suficiente para preparar su trabajo, para dedicarse al alumno. Y un trabajo especialmente importante es el de la tutoría. Y que, ya sé que esto es muy difícil, ¿no? Pero en algún recreo que algún profesor se acerque al alumno en el patio, no nos damos cuenta de la importancia que esto tiene para el alumno. Y luego también, pues, en un centro privado religioso, yo le pediría, y le he pedido siempre al profesor, el respeto. Y bueno, puedo decir que ha habido profesores que cuando han entrado eran cristianos practicantes, luego han tenido una crisis y pues eran ateos, ¿no? Pero unos profesores que respetaban de tal manera al centro y al ideario, que bueno, que para mí han sido profesores y maestros fenomenales. Y luego también, yo al profesor, y más hoy que nunca, les pediría la formación continua. Recuerdo haber leído que en Canadá, en el Ministerio de Educación, en sus distintos estados, pues a los profesores también les sube el sueldo según los cursos de formación que van desarrollando a lo largo de su carrera. De suerte que no nos se puede conformar. Bueno, ya ha sacado el título de matemáticas o de religión y ahí me las den todas. Eso es un fallo muy grande. Y Yosu, Yosu Zabaleta, a la administración, a los poderes públicos, desde este centro que es el más grande de los centros concertados, ¿no? De Vizcaya, de Vizcaya. ¿Qué pedirías un poco a... está en la política presente en la educación? ¿Qué opinas? Bueno, pues, creo que también en esto, estarían de acuerdo gran parte del profesor de Ascarza, al menos, ¿no? Queremos que hay demasiada burocracia. Y que esa burocracia a veces nos limita en nuestro trabajo y en nuestra dedicación a los alumnos. y también creo yo que la administración tiene que cuidar, ya sea en el plano social y en el plano económico, el trabajo del profesorado, del personal no docente y también, como no, de la dirección. Otro elemento importante, creo que, no sé, no tiene que haber tantos cambios de sistemas educativos. A veces, parece que cada gobierno quiere dejar su impronta, pues, cambiando el sistema educativo y eso crea un desasosiego, no solamente en los centros, sino también en los padres y en los alumnos. Muchísimas gracias. Igual ahora vamos a grabar algo un poco... Alumnos. Alumnos, sí, sí. Para el alumnado. Sí, exactamente. Para los más jóvenes, para los ya adolescentes... Y yo a los alumnos, conforme ya, pues, hacia la adolescencia y no, digamos, hacia la juventud, sí les pido que trabajen en el esfuerzo, en la honestidad y en la solidaridad. Elementos muy importantes. Bueno, a lo largo de tantos años en la enseñanza, he conocido, por ejemplo, pues, la anterior etapa, cuando estaba la EGB, alumnos que no podían superar el octavo de EGB y tenían que ir a la formación profesional. Me acuerdo ahora mismo de varios alumnos a los que les decía, mirad, vosotros sois majos chavales, o chavalas. No tengáis miedo. Vais a ir a una formación profesional y vais a triunfar en la vida tanto más que en la universidad otros compañeros vuestros. Y así ha sido. Porque lo importante es la persona y los valores que tienes a buscar. Porque luego saldrá adelante, sea como fuere. Luego también, en estos últimos años, hay un departamento también de Agenda 21 que trabaja mucho en la educación de la ecología, que creemos que es muy importante, ¿no? Y además aquí tenemos una gran suerte, que tenemos varios terrenos, tenemos un pequeño rebaño de ovejas y en Dima pues tienen varios animales, burros, gallinas, etcétera, ¿no? Y ese amor y ese respeto a la naturaleza que tiene que comenzar por cuidar un poco el patio, las clases, etcétera, ¿no? Y luego también, yo últimamente y ahora mucho más les insisto, que tienen que ser hoy día trilingües. No basta el euskera y el castellano, sino el inglés. Y si además es el francés o el alemán, mucho mejor. Hoy día con euskera y castellano no vamos a ningún sitio. Y luego, al tratarse de un centro religioso, les proponemos, no les obligamos, a que conozcan a Biblia y soltanto conozcan a Jesús. Muchísimas gracias. Vamos, ahora iniciamos.